Sí, lo que están escuchando es La Caminera. Gracias por seguir con nosotros aquí en EXA. Y tenemos, híjole, todos los jueves a una mujer que trae puro amor, buena onda, buena vibra a esta cabina. Gracias Ariadna Tapio por estar con nosotros. Es la mera, mera petatera cuando se trata de ángeles de signos y de todo lo que tiene que ver con esto. Muchas gracias, Tania Hermosa. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Franfer, feliz de la vida. Igual. Qué bonito tema tenemos. Hobbit según tu signo, para que no te equivoques. Si no te gusta la bicicleta, no andas en bicicleta. Mejor patines o zumba, ¿no? Ojalá me toque Frodo. Frodo. ¿Qué es eso? No, es Hobbit. Ah, son Hobbits. Es Hobbit, no, Hobbit. Ah, ok. Yo dije, ¿qué es eso? Yo también me tardé, me tardé, me tardé. Sí, sí, sí. Pero quizás porque no he disfrutado. También ya salió hace 20 años la película. Perdón. Entonces tus Hobbits. Tus Hobbits. Hablanos de los Hobbits. De los Hobbits. Bueno, vamos con Aries. Aries es intenso, rápido, así que le encanta todo lo que tenga que ver con correr, ok, la tirolesa. Le encanta todo lo que tenga que ver con deportes extremos, rápidos, la adrenalina. Eso es para Aries, ok. Después nos vamos con Tauro, que a Tauro le encanta ir un poquito más despacio, entonces la bicicleta, donde pueda haber paisajes, cantar, componer, conocer restaurantes, le encanta. Le encanta conocer restaurantes, probar platillos, ok. Luego Géminis, a Géminis le encanta todo lo que esté detrás de un micrófono, comunicar, liderar debates, ok, escuchar música y meditar. Es un personaje, una personalidad sumamente dinámica. Vender cobijas. Muy bien. Le pongo una, le pongo dos. No le gusta, se la cambio. ¿Sí? ¿Conoces algún Géminis vendedor? No, pero si usted es Géminis y vende cobijas, llámenos, por favor. Sí, sí, sí. Que me urge una. El cobertón. Ah, el novio de Fernanda es Géminis y vende cosas, se nos comenta. Ándale, es buenísimo. Y si no te gustan, te las cambias. Y si no, te vende hasta lo que no te gusta. Oye Fer, ¿y a ti te vende cosas? Sí, cobijas, cojines, todo. No, dice que el novio de Fer le presta sus cosas. Ah, no. Sí, que a ella no se las vende, que se las presta. Ah, qué bien. Oye, ya la hizo empresaria, nos están informando aquí. Eso. ¿Empresaria multimillonaria? ¿Eres tú una empresaria multimillonaria? No, porque ella es bien buena onda. Ella es una tipaza. ¡Guau! Buenos, ¿eh? Buenos al negocio Géminis, por cierto. Bueno, vámonos con cáncer. Leer novelas románticas. ¡Qué tierno! Lo que es jardinería. Perdón, perdón, me salió del alma. ¿Quién es cáncer? ¿Quién es cáncer? Nadie. ¡Ay, qué flojera! ¡Jardinería! ¡Ah, qué tierno! Antes me saco la mugre del ombligo, fíjate. Bueno, eso sí. Que sí se me acumula. Primero eso. Pero la jardinería. ¡Jardinería! Voy a ver cómo están mis... Pero leer novelas eróticas. ¡Qué flojera! Pero quién sabe. Después las pone en práctica. ¡Claro! ¡Ay, órale! Acuérdate que muchos cáncer son bien cachonditos. De hecho, sí. Y bueno, así que yo conozco a algunos amigos cáncer, así que no se enojen, ¿eh? Son muy lindos. Luego nos vamos con Leo. El pasatiempo favorito de Leo es trabajar. ¡Ay, Fran! Definitivamente son workaholics, ¿ok? Les encanta también a Leo trabajar el boliche, el teatro, el stand-up. Todo lo que tenga que ver con hablar, con ponerse en el centro de la atención, que además no les cuesta ningún trabajo. Y estar siempre como ideando, como cosas, programas, como estrategias. Eso le encanta hacer a un Leo. ¡Háblanos, Fran! Y físico, ¿eso cómo te hace sentir? No, está bien, está bien. O sea, pues ya tendré que buscar otro trabajo. ¡Otro trabajo! Para relajarme de este trabajo. Este, ¿te gusta el boliche? Me encanta, me encanta. ¿Te gusta el stand-up? No, pero claro, claro. Entonces, ¿y eres tú? De hecho, nos vemos próximamente. Ahí está. Eso. Con mi nuevo tour de stand-up. Venga. No me acuerdo de las fechas. ¡Ay, pero sí! Pero hay que las sociales son redes sociales. En mis redes sociales, creo que sí. ¿Qué son? Ya de una vez. Mi nombre, mi franería, con HB Chica. Ahí en todos lados, ahí estaremos. Empezamos por Guatemala. Si nos escuchan en Guatemala, ahí nos vemos. ¡Wow! El 21 de septiembre. Oye, y luego los artistas son bien. ¿Quién sabe cómo y nunca cumplen? ¿Sí están aquí tus fechas? Ya las estoy buscando. No, no. Yo creo que todavía ni salen. Oye, y si te pueden llevar algún tipo de regalo que sea, no sé, unos bolos, ¿no? Ándale, me encanta el boliche. Unos pinos para el boliche o una pelota para jugar boliche. No, yo otro regalo. Esa va a estar difícil porque no creo que me dejen subirla al avión. Al avión. Ahí luego ponen lo que no puede uno subir. Siempre hay un morcajete, una bola de boliche. ¿Será que no puedes subir una bola de boliche? Pues no creo. No creo. No. A lo mejor documentada, sí. Arriba, no. Y no les da coraje que de repente nada más sacan. Esto no va. Esto no. Y tú así. Ya sé. Ya sé. ¿Cómo que lo tiran? Otra vez. Aparte, o sea, no te dejan pasar ni agua, ¿no? Eso me lo regaló mi abuelita. No, pues no importa. No puede pasar. Ah. Malditos. No, mal. Mal. Bueno. Perfecto. Pues vamos con Virgo. Felicidades. No, hombre, qué mal. Nos invitas. Claro que sí, pero mucho gusto. Sí, nos invitas. Así será. Bueno. Que paguen su boleto. Sí, obvio, obvio. No, sí, sí. Yo sé lo que es eso, ¿eh? Sí, sí, hay que pagar siempre. Sí, sí, sí. Así como el SAT te invita a cumplir con tus obligaciones fiscales, así los invito a mi show. Siempre amablemente. Totalmente. Vámonos con Virgo. A Virgo le encanta el ajedrez, las lecturas inteligentes, el cine de arte. ¡Wow! Y todo lo que son los deportes light, ¿ok? Lo que no sea como sudar demasiado, ¿no? O sea, un, no sé, a lo mejor unos filates, ¿no? Verse en el espejo. Uy, gran deporte ese. Sí, muy, muy buen deporte. Ok, después vámonos con Libra. A ver si es cierto. A ver. Correr. A ver. Decoración. Me encanta la decoración. Museos. Me fascinan. Masajes. Uy, los con el happy ending, como les dicen. Sí. ¿A poco cifre? No, que sales feliz. Claro, del museo, ¿no? Ajá. Del museo, sí. Sí, 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 de todo lo que ves ahí, ¿no? De la exposición. Sí, claro, la exposición. Sí, 4D, ahí. Todo. Ariadna. Toca, toca, juega y aprende. ¿O cómo es? Sí, sí, sí. Sí, exacto. El museo aquel que era de agarra y toca, juega y aprende. Agarra y sensibilízate. Claro, hija. Qué rico. Pues tal cual. Sí. Bueno, vámonos con Scorpio. Bueno, aquí hablando de cosas subidas de tono, ¿cuál es una de las actividades favoritas de Scorpión? Pues definitivamente los encuentros del cuarto tipo, ¿no? Aquí dice sexo, ¿no? Claro. Ah, yo pensé que con Alain. ¿Y encuentros de qué tipo? ¿Con alienígenas? Claro. También. Ya lo he mencionado en este espacio, pero mis padres, ambos son Scorpión. Y seguramente en este momento están teniendo uno de estos encuentros ya conocidos, ¿no? En la colonia, este, paranormales, ¿no? Pues sí tendrán que estar ahí en la colonia. Esperando allá vernos algunos avistamientos, ¿no? Exacto. Sí, pues son los encuentros paranormales, ¿no? Pues que se pare normal, como dicen. ¿Qué? Sí. A muchos de ellos les encanta el ejercicio. Hay muchos Scorpiones que tienen cuerpos muy tonificados, ¿no? Divinos. Y les encanta todo lo que es jumping, brincar, ¿no? Tombling. Antimidad, estar así como. Pues los brincos, sí. Pues tenía que ser. El brinco. Es el signo que le gusta el brinco. ¿Sí? Vean, yo esquivo todo con buena onda. Tú que eres bien decente. No, tú que eres bien buena onda. Sí. No, hombre, y aquí me sacan hasta lo que no, Dios mío. No, con lo que es que tengo. Echa aire, echa aire. Echa aire sudando aquí, no puede ser. Bueno, vamos con Sacrituario. Oh, mira, Sacrituario. A ver, pónale. Lo que harían aquí, eso sí es Sagitario. Sagitario. También le encantan los deportes extremos. Le encantan todos los deportes de montaña. Sí. Y le encanta viajar. Sí. Es lo que le da la adrenalina, dice. Ya desde que está metiendo la ropa en la maleta, dice, ya está viajando, le fascina. Es el signo que más ama viajar de todo el Zodíaco. Sí. Gracias, bebés. Sí. Y hace ojito. Sí, porque sí me gusta. Sí. Sí. Es lo más padre. Y a José Andrés también, que es Sagitario. Sí, ¿verdad? Ya estamos pensando en el próximo destino. Ay, padrísimo. ¿A dónde apunta la chancla? Para allá vamos. Invítenos, no sean así. Cuando quieran, vámonos, armamos algo. ¿No? Yo tengo trabajo, pero... Tornado de boliche. Trabajo, trabajo, trabajo. Bueno, vámonos con Capricornio. Capricornio le encanta todo lo que es, las raras oportunidades que se da de descansar. Capricornio le encanta la meditación, yoga, caminar y hacer todo lo interesante. Por ejemplo, armar rompecabezas, armar como historias en su cabeza también. No, realmente a Capri le encanta como para calmar un poco su mente, que es muy rápida y también muy brillante. Es la meditación, caminar y estar con más tranquilo. A lo mejor joyería le encanta armar como joyitas, hacer ese tipo de figuritas, ¿no? De ir juntando, o legos, ese tipo de cosas le encantan. A los Capri. Ay, se hizo un silencio. Ay, es que buscábamos pensando. No, no, estábamos viendo, estábamos viendo así. ¿Quién es Capricornio? Sí, ¿quién será? Pues les va normalmente muy bien a los Capricornio aquí contigo, ¿verdad? Sí, de hecho los Capricornios son de los signos que hacen dinero más fácil porque se les da rapidísimo y son bien exitosos. ¿Cómo por qué mes del año tendrías que hacer la tarea para que nazca Capricornio? Ah, bueno, échate nueve meses antes. Vaya, vaya. Lo que es diciembre y enero son Capricornios. ¿No quieres decir algo, Fer? No, 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 pues para el próximo año. A lo mejor, mira, en marzo. Sí llegas. Puede ser. Sí. En marzo para que nazca en enero. Exacto. Y hace mucho calorcito. Sí, nueve. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. No, te pasarías en abril. ¿Me pasé? En abril. En abril. Antes no. Ni se te ocurra. Ok, pero sí les va muy bien. Dice un dicho que la cabra siempre tira al monte. Un Capricornio no sabe cómo, pero siempre está en la cima. Siempre. Es verdad. Luego nos vamos con los acuarios. Reuniones con amigos. Baile. Le encanta todo lo que es bailar. Todo lo que es divertirse. Cantar el karaoke. Le fascina. Lo disfruta. Y por lo regular, acuario es uno de los signos más divertidos del Zodíaco para hacer alguna actividad con él. Ok. Ay, qué cool. Nos gustan los acuarios. Y sí, es que es tan hermoso y amoroso. Fíjate que es una mente también que puede estar delante de un ajedrez, delante de un dominó, delante del mar. Ok, todo lo que tenga que ver con subirse un barco, subirse un velero. Disfruta mucho el contacto con el mar y es un signo muy sensible. Es un signo que, yo siempre lo he dicho, es el psíquico natural del Zodíaco. Así que disfruta todo lo que sensibilice mucho más su energía. Así que esos son los hobbies para los signos para que lo tomen en cuenta. ¡Excelente! Aprendimos mucho contigo, como siempre, querida Ari. Muchas gracias. Pues ya nos veremos a la próxima semana, pero antes recuérdanos cómo te podemos encontrar en tus redes sociales. Claro que sí. Estoy como aroba Ariadna Tapia, ok, en todas las redes sociales. Y en Quay, estoy como Ariadna Tapia, ok, uno, en todas las redes distintos contenidos. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Y bueno, recordarle a nuestro amable público el teléfono para alguna consulta, el 5580319184. Lo repito, 5580319184. Muchas gracias a través de WhatsApp. Muchísimas gracias Tania, Fran, Fer. ¡Ay, bien! ¡Franfren! 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 Fácil, es un trabalenguas. Muchas gracias a todos. Pero ya lo dominaste. El equipo, todo el equipo. Eso. ¡Te queremos Ariadna! Vamos con algo de música y seguimos con más aquí en La Caminera.